En Natura creemos firmemente en que nuestra existencia debe ayudar a la mejora del medio ambiente. Hoy te invitamos a unirte a una nueva iniciativa que nos guía en esa dirección. Sé parte de la boleta digital. Comienza a recibir la documentación de tu pedido por e-mail y deja tu huella. Es simple. Solamente debes ingresar al site CN y dirigirte a la pestaña Modificar mis datos. Selecciona la opción Vía e-mail en el modo de recibir la boleta y, si es necesario, actualiza tu correo electrónico. Presiona Grabar para finalizar tu adhesión. En tu próximo pedido recibirás automáticamente la boleta, la nota de pedido y el cupón de pago directo en tu correo electrónico, en el momento en que tu pedido está siendo armado. La documentación digital tiene muchos beneficios. Más privacidad, siempre disponible en tu correo. Podrás realizar el pago de tu pedido entregando tu root y un número de cupón, pero no es necesario que lo imprimas. Además de ser bueno para ti, es bueno para el mundo, porque menos hojas impresas de tu boleta significan más árboles en nuestro planeta. Elige ahora el envío de la documentación digital y deja tu huella.